Que la estamos pasando aquí, hoy nomás, dos botellas, cariño Cuando yo me verá, como te agradecería Que pusieras en mi tumba, dos botellas de mezcal Porque sé que de morirme de una cruda Sabes bien que es culpa tuya, por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cuando así fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando a mí vuelvo, de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos, porque te busco y no está Ay, de mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cuando así fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando a mí vuelvo, de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos, porque te busco y no está Al de mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Andale pues, como no, para mi compa de San Luis Potosí Que estaba pidiendo por ahí esa canción de las dos botellas Ahí quedó complacido Y para toda la raza, como no, que le gusta la música norteña Ok, andale pues